Con el partido de ida y por lo tanto eliminado el Real Madrid. Ese es el gol del Real Madrid. Primero vemos el larguero del Ruth Balnister Roy. La había pegado Fernando Gago. Metió la puntera Balnister Roy que hoy volvía a ser titular. Luego repetido. Y el balón que impactaba en la portería en el larguero de Juanma. Otro centro desde arriba. Kaká, Van der Bar con la mano dice el colegiado que le había tocado. Estaba anulado. La mandaba al larguero. Y la desesperación del Real Madrid que veía como estaba ya en la segunda mitad. Continuaba el empate a cero en el marcador. Hasta que llegaba esta ocasión. Otra vez Balnister Roy a la media vuelta. Seguían pasando los minutos. El Real Madrid seguía sin conseguir la victoria. Y ahí. Van der Bar ponía el 1 a 0. Era minuto 81. Quedaban 9 minutos más el añadido por delante. Algunos querían ver el milagro. El Madrid lo ha seguido intentando. Ha habido un larguero posteriormente de Gonzalo Higuaín. Pero nadar para morir en la orilla. Porque el Madrid que haya eliminado es el notición de esta jornada de copas que estamos viviendo. En la sexta solo ha podido ganar por un tanto a cero al modesto Alcorcón. Vemos el larguero de Higuaín. La jugada de Raúl apoyado en banda derecha. Higuaín que volvía a encontrarse con el travesaño. Tres largueros ha tenido hoy el Real Madrid. Pero no es excusa. Incluso el Alcorcón como contamos anteriormente. Ese es Ernesto. Rompe perfectamente a Fernando Gago. Tenía por el centro a Jeremy. Pero finalmente ha decidido hacer la jugada individual. Y a punto está de salir a hombros del Estadio Santiago Bernabéu. Así que Susana, Oscar, certificamos el final del partido. La eliminación del Real Madrid y la fiesta tremenda que hay en el Estadio Santiago Bernabéu. Por parte de los aficionados del Alcorcón. Y por supuesto la que hay en Alcorcón. Eliminado el Real Madrid pasa a la siguiente ronda del Alcorcón. No me extraña aquella fiesta. Muchísimas felicidades al Alcorcón. Claro que sí. Se lo merecía por ese 4-0 en la ida. Y el público del Bernabéu, soberano, aplaudiendo. Ya lo hizo con Ronaldinho, ¿cómo no lo va a hacer con el Alcorcón? Ni presupuesto ni nada. Esto es fútbol, esto es la copa. Lo decíamos al principio, Susana. Nos gusta la copa del rey. Gracias.